Música Estamos realizando el operativo denominado Trueno. Este día, Oficina Santa Ana, en coordinación con la delegación PNC de Santa Ana, ha girado 51 órdenes administrativas. Los municipios que se han operado son Chalchopas, Santa Ana, El Congo, Candelaria de la Frontera, San Sebastián, Salitrío, entre otros. Se han capturado aproximadamente 30 personas y esperamos que sea totalmente efectiva las 51 órdenes. Asimismo, estamos en el departamento de Metapan resolviendo uno de los casos más sonados por haber sido en contra de un candidato a alcalde. Por otra parte, esperamos también la captura de dos palabreros, uno de la MS, uno de la 18 y asimismo 13 homeboys. Y hay personas civiles por delitos sexuales que estamos haciendo en coordinación con la dirección de la mujer y en el operativo de la mujer en este mes. Esas son las declaraciones, esperamos seguir, continuar y que la efectividad sea al 100%. ¿Se han encontrado armas, drogas u otro tipo de ilícitos en las viviendas y en los ganamientos? En este momento sí hemos encontrado dinero en efectivo, armas de fuego, asimismo teléfonos y otras cuestiones que estamos incautando y trabajando en esta mañana en estos registros con previsión de ganamiento. ¿Se está dando un duro golpe ante estos casos de homicidios, extorsiones y todo lo demás? Así es, se han trabajado delitos como son homicidio, limitación, extorsión, robos y delitos relativos a violaciones y a delitos sexuales. Asimismo, han sido nueve municipios los que se han operado de este departamento y consideramos que hemos hecho un buen trabajo. ¡Suscríbete al canal!